Título de la obra, Esquema Concierto Sinfónico 3035, Voracidad Sonora Autor, Evel Garcés Técnica, Tinta China sobre Papel Medida de la obra, 10 centímetros por 28 centímetros Estilo, símbolo, músico, grafuebelismo Lugar y fecha de producción, Estudio, Taller de Artes, La Sinfonía de los Sueños, Wissach-Tepetl, 1993, Voracidad Sonora, Esquema Concierto Sinfónico 3035 Gracias por mirar, dar like, compartir el video, suscribirte a mi canal, busco editores y galeristas, obra a la venta.